Como un monarca, Petro desea superpoderes por IFM Noticias. Gustavo Petro desea tener bajo su manga el control y última palabra de las vigencias futuras para los proyectos de infraestructura que se planean en Colombia. Esto se puede apreciar en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda. Allí se le entrega al presidente a su libre disposición cómo se deben comprometer los recursos financieros a futuro. O sea, cuál soberano del reino, Petro, tendría la potestad de decir qué se hace y qué no. En los futuros proyectos de inversión y que se financien con recursos del presupuesto nacional, una vez exista el concepto favorable del Departamento de Planeación, se tendrá que solicitar la confirmación y autorización del presidente. En las situaciones de vigencias futuras, reprogramación y traslados presupuestales. Esto se convierte en un salto por encima de las leyes y centralizan las decisiones en el Ejecutivo. Lo que le guste a Petro tendrá la financiación y lo que considere que no se ajusta a su manera de pensar, pues no va. Aunque es un proyecto de decreto y está publicado para su estudio y comentarios de ejecutarse, realiza un cambio total. Es como se financian y se aprueban los recursos de grandes proyectos de inversión en el país. Así que es muy posible que en un futuro bajo el discurso al estilo Petro, escuchemos que la carretera, el acueducto, el aeropuerto solo benefician a los ricos, mafiosos y privilegiados, y por ese motivo el presidente no lo autoriza.